y van volando, que pasada, que pasada, que pasada, que pasada, y que pasada, como vuela si es verdad que a alguno le falta alguna pluma o se oye todavía que no vuela bien pero como vuela, que pasada, que pasada, vaya, va, que locura, que locura, como vuela pode p issues que locura y que locura como vuela hoy sí que tiene este año así que tengo vuelo, mando en donde viní a llevándolo como vuelo este año y pasa a uno se nota que todavía le falta alguna pluma de que no tiene más ganas de volar le faltará alguna y no puede ni volar bien ya estáis aquí todos, después de un buen rato de volar hay algunos volando por ahí todavía ojalá hay aquí con los perros por ahí están mirando para arriba, algo hay por ahí arriba algo hay por ahí arriba que están mirando todo el rato para arriba o algún palomo o algún halcón a ver si lo veo son golondrinas son golondrinas porque ahora están saliendo las hormigas a volar entonces son golondrinas mirad, mirad, fijaros a ver si lo vemos lo puedo captar porque aquí hay un montón de hormigas, es toda tierra así que se ven como vuelan las hormigas ahora como salen a volar mirad, mirad, mirad como salen a volar las hormigas mirad mirad como salen salen todas a volar como me descuide me lleno de hormigas porque ayer me pasó eso pisé ahí encima y me llené de hormigas y no voy a quitarme toda la hormiga tuve que saludarme pero bien bien esta tarde lo desinfectaré todo a ver si por lo menos no se mete en el palomar porque mira, aquí ya se me están empezando a meter así que esta tarde haré algo para que no se me meta y nada, hay algo por ahí arriba o son las golondrinas no sé qué movida yo creo que son golondrinas porque van volando muy muy alto van volando muy alto así que son golondrinas creo yo ahora están con las hormigas que no vean comiendo ahora hormigas y mirad y aquí los tenéis aquí están menudo bestia y menudo bestia de palomo que pasada que pasada son una pasada estos palomos están cansados porque se han tirado por lo menos un par de horas volando una hora y media volando están cansados los animales y vuelan aquí a un ritmo muy fuerte así que algunos pues se cansan y voy a ver si rasco aquí porque mirad aquí se me va mirando ya la vejilla voy a rascar todo esto y a limpiarlo ya que los tenemos sueltos aprovecho y lo dejo todo limpio aquí tenemos a las parejas que ya la he parado de cría aquí también tenemos que atascar del pueblo y tal que son los ejercicios ahí se me atasco están desesperados porque le he hecho de comer porque están encerrados bueno voy a atascarle y ahora luego sigo trabando bueno aquí están todos me quedan a atascar lo he limpiado ya están todos dentro comiendo a lo que como así que a comer pan 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 no tiene nombre esto también le he echado un poquito le he echado poco porque esta tarde lo quiero soltar así que nada lo he visto como va todo así que en esta me despido hasta el siguiente vídeo así que no olvidéis suscribiros y nos vemos chao chao hasta luego oh no 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 Gracias por ver el video.